no listo hola qué tal buenas noches a todos a todas vamos a esperar que se conecten ayúdenme chico chicas por favor compartiendo para que más personas puedan estar con nosotros esta noche hoy tenemos un invitado especial y luego se las presentó ya salió bueno este compartan compartan ayúdenme por favor compartiendo y vamos a dar inicio esta tarde noche a una transmisión mil disculpas porque por ahí este la verdad si me di una mega súper enfermada que hacía mucho tiempo no me pasaba este y si si me vi algo algo mal que hasta el hospital pero bueno de repente como que dios nos pone un frenito para que descansemos un poco para que estemos en casa y bueno disfrutando la familia y recuperando la salud seguimos ya aquí trabajando y bueno yo quería regresar a transmisiones y quería ver qué hacía ya habíamos hecho flores ya habíamos hecho arreglos ya habíamos hecho varias cosas sandra gonzález ulma buenas noches julia gonzález saludos y ayúdenme compartiendo por favor y quería hacer algo diferente entonces una de esos mensajitos que nos mandamos todos los días hay hubo alguien que me mandó un mensaje y me gustó mucho no el mensaje sino el en dónde estaban puesto el mensaje y dice y dije yo me gusta la idea de hacer esto arreglarlo con flores pero aquí el cóctel bonito va a ser las mariposas entonces mucha gente me puede decir es que yo no tengo molde de mariposa no yo tampoco pero ese no es bonito no ver ver con lo que tienes y tratar de innovar cosas nuevas un molde le puede sacar jugo de muchísimas maneras entonces hoy se trata de ver con los moldes que tú tienes en casa tratar de hacer unas hermosas mariposas que darían un toque padrísimo ya a tu arreglo floral entonces vamos a poner bonitos nuestros arreglos vamos a darle un toque muy personal con estas mariposas y yo me puse a ver hice dos dibujitos de mariposas una con estos adornitos porque me puse a ver muchas fotos de mariposas en google y bueno me gustaron estas dos ya estuve haciendo pruebas entonces vamos a hacer esto ustedes lo pueden hacer hay mariposas azules, naranjas, verdes, amarillas, blancas de todos los colores que ustedes imaginan yo saqué un huevo y hay todo el arco iris de mariposas entonces el color que tú quieras preferido que no sea de los mismos tonos de las flores que vas a entregar como arreglo para que tengas ese colorido bonito en todo el conjunto si vas a entregar flores amarillas no pongas una mariposa amarilla con una mariposa verde, azul, anaranjada que contraste con la flor para que luzca más tu arreglo entonces vamos a hacer en fondo blanco para que tenga luz esa mariposa y para que con tu matiz puedas darle más vida vamos a saludar María María, Julia González, Marta Aguirre, Estela Torres, Mari Narváez a todos, a todos muchas gracias por estar aquí conmigo, por estarme acompañando y si les pido de favor vamos a compartir para que más personas se conecten ok vamos a iniciar siempre por el punto más tardado en dar fruto y el punto más tardado en una mariposa es el cuerpo de la mariposa porque lo vamos a hacer con foamy moldeable negro entonces esto es lo primero que vamos a tratar de sacar para que mientras elaboremos la mariposa se seque el cuerpo y lo podamos manejar al final y montar la mariposa para hacerla vamos a tomar uno de los alambres delgados que tengan ustedes ya no se fijen en que el alambre verde estos desgraciadamente ya quedaron fuera de circulación la compañía ignora el motivo pero desgraciadamente ya no va a haber alambres verdes si nos están escuchando si nos está escuchando la compañía o si a alguien se le ocurre tener un nicho de negocio los floristas queremos este alambre luego el mexicano hace muchas inventivas, muchas cosas de buena inversión vamos a estar juntando alambritos del pan vivo del pan vivo vamos a juntar dos alambres delgados y vamos, no sé Isaac si me puedas poner aquí enfocar aquí las mariposas tienen unos cuernitos que son sus sensores y tienen un cuerpo que está seccionado van como en bolitas el cuerpo y tiene patitas así ándale, perfectísimo entonces vamos a agarrar dos alambres y vamos a dejar esto que van a ser los sensores o antenitas de la mariposa y este va a ser el cuerpo vamos a hacerlo suficientemente largo para que cubra el cuerpo completo de nuestra plantilla entonces aquí vamos a hacer esto vuelta y vuelta vuelta y vuelta para que sea ajá muéstren, muéstren ahí mi hijo les muestra una mariposa tiene unas antenitas con los sensores tiene patitas nuestra mariposa va a tener nada más dos patitas ok si se fijan aquí el cuerpo de la mariposa ya quedaría cubierto con el alambre torcidito entonces esta sería la medida este es el cuerpo vamos entonces por las patitas y yo aquí quiero que vean simplemente voy a jalar el alambrito y lo voy a poner al frente y le vamos a dar unas dos vueltecitas y que creen que tengo aquí una patita saludos a Gacelis desde Cuba hola chicos, chicas Victoria compartan, compartan apoyenme compartiendo profesora vamos a darle te dicen profesora fíjate que que te ríes pues yo si me puedo ríes ¿por qué? ¿por qué vas a decir lo de profesora? fíjate que seguimos aquí enredando ¿sí? que he visto algunos comentarios de alguien no voy a decir nombres vamos a decir nombres pero burlándose de bisque maestros ala no saben cómo me dolió ese comentario porque es una forma despectiva de hablar de de alguien que enseña yo creo que en la vida puedes ir por la vida haciendo mil cosas pero hay un dicho ¿no? que si en 24 horas de tu vida no aprendiste algo nuevo desperdiciaste 24 horas de tu vida entonces creo que podemos aprender muchas cosas si respetamos a nuestros y respetamos a nuestros semejantes y con humildad podemos aprender de cada uno de ellos y te asombrarías de lo que cada uno de ellos puede enseñarte entonces el maestro el maestro es un maestro albañil si yo me pongo a hacer una casa se me cae entonces el maestro es porque le ha costado años prepararse y construir el maestro zapatero hace sus zapatos y repara zapatos y si yo me pongo se me deschanclan al dos o tres pasos si entonces un maestro es quien dedica su tiempo con mucho amor y con mucho cariño a pasar una experiencia que ya vivió y que aprendió y que lo elabora y lo trabaja a un aprendiz y yo creo que en la vida todos debemos de aprender de todos si entonces maestra es un honor que le digan a uno maestra si estudié dos años para ser maestra pero mi rubro era otro este pero si para mi es un honor que alguien diga maestra porque me hace sentir un compromiso de prepararme cada vez más y de tratar de hacer cosas nuevas que les apoyen a ustedes en su trabajo como floristas como emprendedores si entonces si en algo humildemente yo les puedo pues pasar esta experiencia con mucho cariño lo hago esta es el cuerpo de mi mariposa platicando platicando pero dimos vuelta a un alambre y moviendo las manitas este es el cuerpo de mi mariposa que me queda por hacer pues vamos a forrarlo de foamy moldeable el foamy moldeable lo vamos a poner como dos bolitas si vamos a apagarlo porque soy en dos bolitas para las antenitas y un poquito de foamy para el cuerpo acuérdense que siempre que trabajen foamy moldeable sellen bien su patetito para que ustedes y es más si lo pueden doblar y ponerle una pinza sería estupendo ok que vamos a hacer vamos a poner nuestras antenitas y vamos no se vaya a manchar el foamy a poner un poco de pegamento un poco y se me salió un montón en la antenita otro poquito saludos a Victoria saludos a Yolanda saludos a Sochi a Prisaida saludos a todos compartan chicos chicas ayúdenme compartiendo por favor tengo mis antenitas Julio San Diego dicen buenas noches maestra Julio hola me he perdido sus en vivos no te los has perdido no hubo no si ya no se había conectado te tengo falta varias faltas Julio ya ves Julio te pasaron lista y ni cuánto te diste si tiene falta Julio ok aquí tenemos ya nuestras antenitas y ahora vamos a hacer la cabecita nuevamente vamos a poner un puntito de pegamento para que nuestro foamy moldeable se quede bien pegadito vamos a abrazar abrazar todo el alambrito para formar la cabecita aquí si vas a terminar con el foamy en las manos y ahora vamos a hacer el cuerpo ya sea que ustedes hagan una bolita y la coloquen y abraza el otro cuerpo pero abrácenlo hasta acá hasta abajo séllenlo bien y ahí tengo una sección del cuerpo vamos a hacer otra bolita para hacer la otra parte de la pancita van a decir ay que maestra tan exagerada pero creo que en los detalles está lo bonito hacer flores ya muchos ya saben vamos a inventar una mariposa ahí tenemos el cuerpo seccionado de una mariposa ¿sí? esto vamos a ponerlo aquí y vamos a ponerle en una de estas secciones vamos a pasar el alambre que se me olvidó antes de poner la sección para que esto sea nuestro soporte y lo podamos poner a la floca ya tengo aquí vamos a sellar lo más que se pueda y vuelta esta es una mariposa que se hace con puras vueltas ¿se fijaron? vuelta 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 y listo la frase dice que el diablo está en los pequeños detalles ¿el diablo? ¿por qué el diablo? o sea por aquellos detalles que puedes omitir ah y que se te puede ir y que se te pueden ir y que por muy poquito cuando vayan a entregar un arreglo floral por favor aquí está mi cuerpo de mariposa ¿sí? vamos a dejarlo aquí para se seque yo ya tengo varios cuerpos de mariposas parecen escamoles bueno vamos a hacer unos saludos a ver Isaac saludos saludos hombre es que no me aparecen saludos nuevos Julio fue el último que me aparece ya todos los demás los saludamos Yolanda Xochitl Briseida Socorro Julio manden sus saludos también nos gusta ver sus saludos Marta Aguirre de Buenos Aires Buenos Aires Argentina vamos Javi vamos a Buenos Aires vamos a dar dar forma a un vamos a empezar a tener público presente en los saludos si en los en vivos mi amiga Gaby cómplice de muchas aventuras y próximamente vamos a iniciar otra ¿verdad? si oye ¿y a dónde te vas a ir? ¿a dónde me voy a ir? mañana a las 6 de la mañana partimos rumbo a Monterrey de trabajo de trabajo y vamos a dar una vuelta por allá vamos a saludar a los a los que están en el curso hoy es el segundo día del curso donde se presentan los 20 moldes nuevos de la compañía creaciones e innovaciones ANSER 20 moldes en los que va un anturio nuevo por ahí vi un girasol de 12 pétalos precioso vienen muchos moldes muchísimos moldes nuevos vamos a recortar nuestra mariposita entonces o mañana vamos a llegar por allá a saludarlos a nuestros jefes a nuestras compañeras que están ahora sí al frente de la batalla Cintia la maestra Olivia va a haber firma doctora Fox también ya ellos están firmando no de veras chicas chicos espero que hayan aprovechado que el primer curso de la compañía ANSER una compañía de mexicanos una compañía de jóvenes que soñaron y que trabajaron y que están haciendo su mayor esfuerzo por llevar a sus casas a sus empresas a sus sueños moldes a muy bajo costo y de un marcaje de primera calidad por ahí ha habido algunos detalles con algunas chicas que han comprado sus moldes y que nos han dicho maestra es que no marca es que con todo el amor del mundo les preparamos primero les pedimos un video a ver tómate video para ver que estás haciendo y vamos a ir corrigiendo poco a poco si por algún detalle la clienta este dice no me convenció le hacemos un video le tratamos de mostrar verdad porque muchas clientes pues no están cerca de nuestros hogares entonces les tratamos de mostrar cómo obtener el resultado ideal para tener un marcaje de primera calidad y que tus flores sean de muy buena calidad entonces les apoyamos con videos ya por ahí este preparamos de lo que ustedes este hayan comprado y tengan falla muchas veces el 80% es el calentamiento el otro tanto por ciento es cómo marcamos cómo oprimimos el molde entonces con todo el cariño del mundo nos atendemos les damos tips no se preocupen estamos para servirles entonces answer ha lanzado su primer curso en la ciudad de monterrey nuevo león espero que lo hayan aprovechado dice julio gonzález cardenas qué precio tiene el kit kit de cactus julio te debo esa información julio julia julia perdón julia te debo esa información solamente lo tienen ahorita en monterrey la verdad aprovechen ese curso aprovechen los cursos cuando vayan a sus ciudades tampico madero altamira primer semana de julio aprovechen porque no va a haber venta de esos moldes más que en los cursos por favor aprovechen entonces en tampico los esperamos tampico madero altamira primer semana de julio apártenlo por ahí estos son los dos moldecitos que hice yo para para las mariposas y ahora vamos a ver la duda nadie me contestó nadie latinó a qué molde se podía usar para hacer las mariposas perdón dice julio que no lo recuerdas no julio yo tengo que abogar por julio no se desgracen probé varios moldes y créanme que las mariposas me gustó como quedaron con esto entonces ya aquí tengo recortados varios más tres y tres y quiero que lo vean hay varias opciones yo me llené de mariposas así este tengo aquí ya semipintadas algunas que ahorita vamos a darle el toque final tengo otras en blanco tengo otras en beige esta me gustó como quedó mira julio saludos hasta ciudad del carmen ciudad del carmen es primera vez dice campeche hola julio bueno yo estuve soñando con mariposas y me agarré a esas mariposas muchas mariposas muchas mariposas como vamos a hacerle fíjense que yo intenté hacerlas así poner no sé si se note si se vea ahí está bien si lo ven la forma miren que bonito se marcaría la alita quedaría súper bien marcado pero la mariposa quedaría extendida como como es este caso entonces dije bueno unas extendidas y unas dobladas y lo que se me ocurrió hacer es marcarlo doblado y posteriormente pintarlas ¿por qué? porque intenté hacerlo pintado primero y después marcarlo y se maltrata la pintura ¿por qué? porque se pega así y a la hora de que despegas se maltrata entonces vamos a calientito nuestra parrillita vamos a dar el marcado voy a poner el molde así al revés a ver si no batalla para marcarlo ¿sí? esta va con esta ¿cuándo vienen a Mexicali? pregunta Oralia no sé me van a reprobar mi maestro de geografía Baja California ¿sí? Mexicali ¡ah! ya reprobé geografía ¡sóplame amigas! Tijuana Mexicali Tijuana Chihuahua ¿cuándo vayamos a Chihuahua? chiqui y aún así creo que van a ser varias horas de viaje varias horas de viaje yo jugué miren algunas así extendidas y otras así y poner el cuerpo aquí en medio y quedaría una mariposa doble como se ve entonces vamos a calentar nuestra primer mariposa recuerden que aquí les damos ideas las colocamos en el arquito de las flores y marcamos y es aquí nuestra primer cuerpo de mariposa ¡wow! ¡wow! aquí quedaría esta va para acá y esta va para acá ahora vamos a marcar una que quede doblada dice Oralia sí Mexicali Baja California cerca de San Luis San Luis San Luis Colorado de Tijuana aquí lo vamos a poner en esta parte en este arquito doblada y marcamos y marcamos imagino que hay otro San Luis no San Luis porto así ¿verdad? no así entonces si vemos podemos combinar esta abierta con esta cerrada y tener una mariposa hermosa doble de doble a no se le ocurrió no se le ocurrió al creador no se le ocurrió a Susy no hay que copiarle al creador entonces estas las podemos combinar también con una sencilla esta quedaría hecha doble compartan compartan ayúdenme apoyenme compartiendo quedaría doble y vamos a marcar esta por lo mismo que los adornos de la mariposa los palitos de abajo están algo largos no se marcan entonces buscamos que quede bien marcadita de acá arriba y aquí tendríamos la parte y miren que bonito se ve así la parte de abajo y la parte de arriba estas son varias versiones y propuestas de mariposas que les traigo a ustedes ustedes ya inténtenlo y la pintura la pintura es ahora sí imaginación total porque como les digo hay mariposas de todos los colores habidos y por haber azules amarillas naranjas verdes entonces el límite ahora sí como lo hemos dicho es su imaginación socorro claro que sí es el anturio gigante está hermoso la verdad dice maestra como lo hacemos para apartar fecha para el curso de julio estela torres de donde eres estela manuel vargas vargas buenas noches maestra saludos desde acapulco liz y rascón buenas noches buenas noches hola liz chapiz oaxaca chapiz la voy para allá chapiz buenas noches maestra apenas llegando chapiz ya voy para allá ok sigue el pintar y ahora sí que es la imaginación de cada quien esto la pinté así este y vamos a tratar de darle unos toquecitos con color diferente en la parte de abajo unos toquecitos de arriba esta me falta pintarla de la parte de arriba y aquí te digo o sea es ya tu imaginación la que está jugando esto era voy a pintar con verde flúor de la marca termo de mix yo quería que mis mariposas y bueno mi esposo me pidió que las mariposas fueran de colores brillantes quería él que el arreglo que ahorita les voy a enseñar ay se me olvidó bajar ese ¿lo ocupas aquí? sí ahorita cuando lo ocupes te lo bajo ok entonces pintamos pintamos con este verde precioso flúor dice Marta las plantillas ¿cómo las hizo? con mucho cariño y paciencia al aire y con mucha imaginación sí la verdad sí fíjate que quiero hacer algo y yo me apena mucho pero no mandé las plantillas de los pajarragos no no lo mandé esta cosa no sirvió para escanear sorry sí pero tengo pendiente eso y yo no termino hasta que termine hasta que termine mis pendientes Julio San Diego dice van a venir a Mérida maestra si me invitas Julio claro que sí yo quiero me traen recado rojo y recado negro de allá de Mérida ¿qué es eso? es para hacer la cochinita ajá Julio recado recado no recaudo no recado recado Julio mi hijo quiero recado ¿en cuánto sale el molde de Anturios Grande? el Anturios Grande está en 399 es uno de los dos moldes más grandes que tiene la compañía muy bien en Tamayo mande no le contestamos Julio para Mérida va a haber salida a Mérida o algo cerca mira este la verdad estamos ahorita programando en sitio de las los lugares de donde viven las maestras ¿por qué? porque hay que conseguir pues el salón que sea un salón cómodo un salón con con toda la logística tienes toda la razón un salón climatizado porque estamos súper mega acalorados ¿y los jóvenes a lugar frío? este no creo que en la República haya lugares fríos sólidos ¿cuántos están en Puebla? bueno sí Puebla fíjate que cuando tuve Puebla a mi cargo creo que nada más una persona me compró no sé si Puebla no haga flores es que ellas tienen verdaderos flores de verdad flores de verdad sí verdad pues es bonito ok entonces ya tenemos estas y estas y vamos a pintar unas ¿en qué tono será bueno? pregunta a una tal Catalina que si hay hot sale también aquí en la empresa vamos a hacer hot sale vamos a hacer venta venta nocturna fomis fomis baratos pásale pásale fomis de colores que no encuentran en ningún otro lado y proyectos vamos a hacer proyectos fíjate voy a mandar quien me compre el molde del anturio le mando las plantillas de las mariposas ahí está oferta y una mariposa ya pintada para que la tengan de muestra auxilio ya me manché entonces vamos a hacer una en amarillo ¿cómo vamos de tiempo? tiempo tiempo mientras se seca esta pinturita 8.33 8.33 vamos muy bien vamos muy bien oye esta ¿y quién se va a encargar desde aquí de Tampico? yo voy a ser la maestra y viene la maestra Liz Liz Rascón de Chihuahua y yo vamos a estar dando el curso aquí en la ciudad de Tampico y Madero y Altamira ya estamos apartando por ahí un saloncito muy cómodo muy climatizado porque de veras es que hace calor este para que estemos mucho muy cómodas pronto por ahí lanzaremos ya toda la la invitación para que se empiecen a inscribir de hecho ya varias chicas me han dicho que si me pueden ir dando de poco en poco para ir apartando su lugar claro que sí claro que sí lo pueden dar vamos a poner unos adornitos aquí por ejemplo otro aquí en los recovecos de los dibujos del marcado del marcado dice una tal Catalina que hay que ir a Puebla Katy vámonos a ver eso es de la ciudad de los ángeles cuántos dicen presente no te digo yo creo que no han hecho flores ahí no nos conocen le ponemos unos adornitos le digo aquí ya es volar con tu imaginación si déjala acá mi amiga ya se está congelando yo soy una friolenta las friolentas llévense suéter al curso pueden jugar con estas formas si tienen un pincelito yo no cuento ahorita con un pincelito adecuado pero si tienen un pincelito delgado pueden hacer remarcar cada uno de los huequitos los pueden remarcar a ver si usamos esto por ejemplo usa la parte de atrás del pincel está muy grueso de todas maneras podemos marcar aquí supongamos que es un pincel delgado y ustedes pueden conseguir o hacer pueden marcar las líneas que están por ahí fíjate que hace poco vi un video donde una chica se cortaba su propio cabello si con ese hacía pinceles pero mi cabello chino no creo que salga un pincel todo en roya un pincel para hacer chopitos sí yo también lo hice ese tutorial chucho ok podemos hacer esto o con un color oscuro un color negro podemos hacer por ejemplo se me perdió mi mariposa no la pusiste en mi dolor no una mariposa monarca por ejemplo se me perdió mi mariposa monarca si yo ya la llevaba empezada vamos se perdió bueno ok le podemos darnos toquecitos por ahí con negro unos toquecitos con negro por ejemplo aquí mensajes Isaac Catalina es la última que dijo si ya hay fecha ya tengo fecha claro que sí es la primer semana creo que va a ser 5, 6 y 7 de julio aquí es de mucha paciencia es de estar jugando con los con los colores si es este ponerle ahora sí que tu imaginación si no quieres batallar pues nada más píntala de un solo color y ya se acabó no hay ningún problema estamos jugando a pintar mariposas bueno vamos a dejar ahí este iría con esta mis hijos podemos hacer esto ya es tu imaginación la que la que huela aquí algo tan sencillo y ya tienes una mariposa puedes ponerle unos puntitos por aquí y ya deja de ser una simple plasta por ejemplo esta verde podemos jugar con con qué color con otro tercer verde no matiza con luces blancas 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 yo hasta utilizaría la esponja blanca para hacer así nada más lucesitas aquí hay una blanca de las pinturas esta que es destello 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 para darle un brillo a nuestra mariposa vamos a ver cómo nos queda tiempo cómo vamos dice Sandra Iñiguez pues me perdí de los moldes yo solo puedo ir a Tijuana o Mexicana no te preocupes todo se va a poder vamos a ver dónde le ponemos brillo vamos a ponerle en la orilla en la orilla en la alita y vamos a tener una mariposa preciosa me gusta me gusta ¿quién dijo me gusta me gusta en una película el personaje de caricatura de DreamWorks el rey el rey sí el rey el rey el rey es el de el que usa frutas en la cabeza ¿no? sí tiene una cosa que se llama el de Madagascar Laura Pulido manda su propio sticker de ella con muchos cabazoncitos gracias 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 Laura precioso me gustó vamos a ponerle brillito vamos a ponerle brillito a donde me gustaría aquí esta parte de aquí remarcarla un poquito que tenga ese color blanquito brillito bonito que no se aplasta saludos a todo el mundo ¿quién es todo el mundo? pues todo el mundo incluyendo a nuestros compañeros de Brasil saludos a mis maestros que el maestro Silvio se arribe no sé qué como esté maestro Jeremías saludos ¿qué les pasó? no el maestro Jeremías ya me mandó platicar que ya se había vacunado bendito Dios ya les tocó la vacuna no pero el maestro Silvio sí está malito ya varios programas no han salido pues la maestra Susy se va a ir de pata de perro y la vacuna aquí en Tampico sí me la voy a poner nadie vio tu cara nadie vio mi cara no me quemes pues imagínate no dime la voy a poner uno como saludista de su mamá allá pata de perro pata de perro ay que froseo pero está bien que le proveche ándale no sí me voy a vacunar antes de irme ¿y papá qué? ya está vacunado papá ya está vacunado ya ya se vacunó gracias a Dios saludos a Tere y a todos los chicos de bienestar que están ahí en primer línea ¿esas las que vacunaron? sí que no me duela por favor a Tere a las dos Teres dice Estela Torres soy de Altamira maestra para apartarlo del curso claro que sí Ángeles Tobab también de Altamira no me ha hablado pero hay que estar atentas ya les tengo apartado su lugar ok ¿qué vamos a hacer ahora? pues vamos a poner el cuerpecito que yo creo que ya está seco bueno fue mucho color es aquí ya ponerse a volar la imaginación combinar colores créanme que yo saqué todas las pinturas y las puse aquí en la mesa y ahí estoy y la parte de arriba de qué y la parte de abajo cómo le pongo y este y es jugar ahora sí jugar con tu imaginación ¿cómo vamos a hacerlo? vamos a agarrar uno de nuestros cuerpos que ya está seco ya está fuerte ¿sí? y vamos a ponerlo con un alambrito o este mismo con flor vamos a ponerle un alambrito sabemos cómo le hacemos siempre hacemos un ganchito para ¿dónde están mis pinzas? y que pierdo las pinzas chiquitas te pongo un grande la deje ¿qué pasó? estoy creo que me equivoqué ¿de qué? es que yo dije que parecían escamoles el escamole es el huevo sí, cierto pero la hormiga de esos de los escamoles es de ese huevo se equivocó se equivocó ya estoy viendo cómo se llama es una hormiga no pero no es cualquier hormiga ¿no? el escamol ¿de dónde es típico? ¿de Oaxaca? Tlaxcala Tlaxcala Puebla, México Puesca un platito que cuesta 200 ¿qué? ala qué caro sí bueno ya tenemos el cuerpo de nuestra primer mariposa ahora sí Isa si me ayudas ¿cómo va? a subir esto ¿quieres subir eso primero? o bajar aquello primero ¿cuál? a las dos cosas Elena Estrella buenas noches maestra un saludo Elena Estrella que sigo diciendo que somos parientes Elena somos poquísimos los Estrella y mi papá era Estrella así es que yo creo que somos parientes con mucho cuidado con mucho cuidado bueno yo les quiero mostrar aquí un arreglo de rosas que ya tenía desde hace tiempo pero esto es lo que me inspiró no sé si alcances a abrirla a ver mira vamos a poner esto antes de que lo abres ¿sí? vamos a introducir el alambre el alambre borrado con floraté al cuerpecito sacar las patitas y vamos a colocar un poco de pegamento para fijar el cuerpo a la mariposa aquí está nuestro cuerpo nuestra mariposa y vamos a colocarlo en el otro cuerpo extendido colocando también un poco de pegamento entonces aquí tenemos nuestra primer mariposa te digo es una propuesta que se me ocurrió hacerla mejorenla trabajen en ello mejorenlo y esto es el entrero que yo les dije que alguien me pasó de un grupo y me inspiró a hacer pues un arreglo y ahora sí que la parte más importante de este arreglo pues eran las mariposas entonces vamos a ver cómo colocamos esto de tal manera que se vea sobre la flor ahí está sí vamos a hacer la otra mariposa vamos a hacer la sencilla está tapada lo de abajo está aquí las letras de abajo ah ok ¿por qué hice el arreglo que dice flor eterna está acá vean el taller de flor eterna está en el segundo piso y todos los clientes que siempre vienen a visitar el taller a comprar sus moldes se me pierden yo vivo en una privadita y en la privadita nada más hay tres casas tres casitas nada más pero como está en la segunda planta el taller siempre se me andan perdiendo no tengo un letrero por muchas razones no tengo un letrero entonces se me ocurrió poner esto y que apunte la flecha a que flor eterna está aquí entonces ese va a ser nuestro anuncio de dónde está el taller en la segunda planta para que cuando pasen por aquí pues no se me pierda la gente entonces ustedes pueden hacer esto lo hizo mi esposo con pedazos de un banco que se desbarató ya que él quería quería hacer carpintería y bueno se nos rompió un banco lo desbarató observó cómo estaba armado todo compró madera y que creen hizo un banco un banco bien fuerte entonces le quedaron todos estos pedazos de madera y cuando le dije oye fíjate que tengo ganas de hacer este proyecto y se lo mostré no hombre en un ratito me lo hizo con los pedazos del banco que tenía guardado toda la maderita que dijo algún día va a ocuparse y me hizo dos allá tengo el otro ok vamos entonces a presentar la otra mariposita recuerden las patitas deben de ir afuera para que salgan si se ve no mucho pero a ver ahí para que salgan del cuerpo y el cuerpo lo vamos a pegar a la mariposa ahí está seccionado en como se le llaman bolitas por así decirlo tenemos los cuernitos los sensores y ya tenemos nuestra mariposa que le queda pues ponerla por acá uy Gaby ayúdame no veo no veo no veo bueno esta mariposa anda por acá ahí está si se ve ahí está ustedes ustedes pueden hacer las mariposas que gusten mi niño hice aquí una en azul otra por acá la verde esta anaranjada pueden llenar de mariposas todo su arreglo entonces esta es la propuesta que les traía el molde es el anturio gigante y colocamos así nuestro nuestra mariposa dibujada para que se marque perfectamente con esta unos extendidos y unos doblados para que quede como la parte de arriba de nuestra mariposa y esta es nuestra propuesta para que ustedes puedan obtener ese plus en tu arreglo que de por sí ya es bonito bueno poniéndole unas maripositas queda más más que bonito por ejemplo unas rosas en las que tú le pones una mariposita y la mariposita está sobre una flor entonces créanme que de ser un arreglo de rosas bueno queda ahora ya con un toque especial cómo pintarlo ya es imaginación de cada uno de ustedes y espero que les haya gustado chicos chicas aquí está nuestro proyecto y les agradezco mucho por ahí estaré mañana en un terreno Francisca de azul qué bello le quedó las mariposas ah ok muchas gracias quedó muy hermosa su arreglo y las de ustedes van a quedar peores peores soy tú las de ustedes van a quedar hermosas las mías las hice muy a la carrera pero bueno es una idea es una opción de usar el al tú muéstrenme sus mariposas y me van a dejar llorando de alegría al ver cómo pueden hacer a detalle observen un libro podemos utilizar otros moldes que no sean el anturio y tendrán mariposas con marcados diferentes fíjate que una chica me dijo con el rubí y sí o sea quedaría una mariposa bastante con mucha forma en sus alas entonces pueden hacerlo ustedes de la manera que ustedes quieran con baiana también con la baiana que es la conchita me gustaría así con dos baianas ya se uniría una mariposa el chiste es usar la imaginación no se queden con el molde es para esa flor y nada más no echen a volar su imaginación y van a obtener bastante bastantes arreglos con muchísima más vida entonces aquí está es una propuesta el anturio extra grande para hacer mariposas de muchas formas cerradas abiertas con adornitos abajo sin adornitos ahora sí que la imaginación es su límite y bueno recuerden a hoy fue el segundo día del curso Monterrey mañana cierran el curso el primer curso de creaciones innovaciones ANSER en Monterrey Nuevo León en julio primera semana de julio estoy entre 5, 6 y 7 este pero es esa semana para aquí Tampico Madero y Altamira las espero con todo con todo mi corazón las invito y se pueden venir de Pánuco de Tup de Valles de Tempoal de Tantoyuca de Sierra Azul oye oye este aprovechen chicas vamos a tener muchas sorpresas de veras de veras este va a haber sorpresas va a haber muchas sorpresas pero primer lugar los lugares que son las maestras por ahí creo que en junio sigue San Luis Potosí en julio tenemos nuestro curso aquí y así vamos a seguir dando vamos a ir al sur vamos a ir al norte a donde ustedes nos inviten ahí vamos a estar la logística es la que nos detiene un poco porque tenemos que buscar o contactar a alguien de ustedes de ese lugar que ustedes crean que se puede hacer un curso que nos ayude con la logística también verdad entonces bueno todo se puede hacer el chiste es dar el primer paso y creaciones innovaciones y contamos con ustedes para continuar esta es la propuesta los quiero mucho por ahí nos vemos en Monterrey el día de mañana y el curso también en Tampico el curso la primera semana de julio a ver si Chayano nos cancela a Chayano a Chayano no tenemos muchas sorpresas de veras no se lo pierdan de veras que no se lo pierdan va a haber muchas dinámicas y que mejor que aprender juntas en estos moldes que van a iniciar pero les preguntaron que cuánto es el anturio grande 3.99 Chapis gracias gracias Chapis gracias Chapis si cierto 3.99 Chapis 3 3 de junio te caigo por allá a Oaxaca por ahí nos vemos pronto y bueno les dejo con esta frase ama lo que haces y yo le agregaría y haz lo que amas y sobre todo llena tu mundo de amor porque eso es lo que más nos falta en estos tiempos amor y humildad llénense de cosas positivas porque las negativas están afuera al acecho así es que llénate de cosas positivas llénate de hacer flores llénate de crear cosas hermosas que llenen tu vida y tu corazón de cosas positivas llénense de amor los quiero mucho un beso saludos a Lupita mi secretaria nos vemos chicos bye